voy a enseñar el tratamiento que he puesto ya en mi canal estos concretamente que están aquí son de una jaula que tengo en mi interior en la casa una especie de una jaula, una voladera es bastante grande, como veis aunque parece pequeña en el vídeo, realmente bastante grande y tengo los dos pájaros que van a entrar en el aviario pero los tengo separados mientras hago los tratamientos son dos glúster en teoría deberían ser dos hembras pero esta pía concretamente está cantando, así que le he hecho los test de ADN, estoy esperando los resultados de hecho he aprovechado y he echado el test de ADN a todos porque el año pasado fallaron y no criaron y lo que queremos es el tratamiento de invierno que le estoy haciendo por aquí tenemos esto el agua al agua le estoy poniendo tanto a esto como a los que tengo fuera, en la terraza lo estoy preparando ya para la zona de aquí a ver si se espabilan un poquito tengo este, que he comprobado que entre todas las vitaminas que hay son las que más completas, más cantidad de vitaminas y tal yo no me meto solo a los tabernilcom total y tal y de hecho lo tengo todavía por aquí a ver si lo tengo a mano veis, sigo teniendo total, lo tengo tengo casi todo, tengo ese, el de vitaminas de ADE que anda por aquí, todos preparadores para la zona de puestas, pero todos me fallaron el año pasado, así que este año he metido los va a ser de largas, está por aquí porque está recomendado como los mejores y de hecho los grandes criadores están usándolo y le está saliendo perfecto, así que me he cambiado si algo funciona, si algo funciona, hay que atacarlo entonces en el agua llevan concretamente, llevan la vitamina de Fertibit esto, que va a ser para fortalecer huesos, plumas, las puestas de calcio de la hembra en caso, como no sé en qué estado viene, le estoy metiendo calcio en el agua porque, porque no le pongo jibia, le he puesto jibia, no la toca, le he puesto calcio en la pasta de cría, dejad de comer en la pasta de cría básicamente, me tiene muy desesperada, entonces directamente tengo que meterse en el agua, porque están, les son las plumas feas y cosas así la verdad que por lo menos en una cantidad de agua grande, le metes 5 gotitas de calcio y ya te aseguras de que están tomando calcio más cositas la comida, vamos a ir por abajo esta es la comida que le estoy metiendo este año los pájaros de fuera, que están los machos están en la zona de, como digo yo, la zona de invierno en la terraza es que hace muchísimo frío, entonces he metido la hembra aquí dentro para que engorren un poquito esto es, pienso, Nutriverse C19 ¿por qué es C19? porque estaba haciendo las comparaciones de la composición de la que están hechas y yo, el pienso que le doy normalmente es de bajo peso porque no está porque tiene bastante cáscara no se la cambié hasta mañana pero bien es una composición era C15 mezclado con el piste un segundo y activo el vídeo a ver, ya estoy por aquí esto viene a ser básicamente una mezcla, antes de se ven bolitas, esas bolitas son el pienso de Nutriverse C15 delante o sea que es más ligerito de proteína es de mantenimiento básicamente y están mezclados con, básicamente como veis, con alpiste si queda alguna gotita, sí, está todo puro si se veía alguna cosilla por ahí, son algunas escamas de una barrita que se cayó dentro del contenedor y ha quedado por ahí pero este es básicamente el pienso que tengo mezclado ese es el pienso más o menos que uso en verano que es de baja cantidad grasa tiene muchas vitaminas y este es el que le añado en el momento de cría que es el C19 que se los he puesto aquí a la hembra para que se vayan acostumbrando estamos en noviembre y como hasta febrero o marzo porque aquí en Málaga hace bastante frío por lo menos donde estoy yo no van a empezar aquí hasta por lo menos marzo tirando para adelante porque yo no le pongo calefacción básicamente vale, más cositas eso que se ve que no se ve si mucho a ver, abriendo la puerta así se ve un poquito mejor estas son las barritas que le voy haciendo yo lo que hago es las barritas que se suelen comprar en tiendas que tienen ya su banchito, ¿lo veis? cuando se les gasta que se las pongo en verano a veces cuando no, una vez al mes una cosa así no se las pongo mucho porque si no los colorea estos no, pero es que tengo mosaicos y los compro para adelante entonces esa barrita está hecha básicamente de mantequilla de cacahuete cuando ya te has quedado con el palito de la barrita en vez de tirarlo lo guardas y ahora para invierno te sirve porque le pones coge el palito ya está limpio le pones pegado encima con lo mismo de lo que vamos haciendo poco a poco mantequilla de cacahuete y luego no se ve porque se las ha ido comiendo los puñeteros mira, por aquí se ve algún granito esos granitos a ver si lo puedo acercar un poquito no se ve mucho, ¿no? ay, esos granitos que se ve que apenas quedan porque es que lo han pelado si os dais cuenta son granitos de polen básicamente polen de abejas que te venden tarritos de polen pues lo que hago es pringo el palo entero de mantequilla de cacahuete y luego le pongo encima cuando ya está todo preparado le espolvoreo polen de abeja se lo pego un poquito y de ahí al congelador para que se endurezca y ya conforme lo requieran pues se lo voy sacando y le voy poniendo los palitos para que lo hago pues porque básicamente aquí ya digo que a los machos se los pongo fuera no para que engorren sino porque hace bastante frío y con esto pues es un método de meterles grasa que si tienen mucho frío ellos van picoteando y ya la misma energía que les da los va manteniendo bastante bien aunque yo les tengo puesto también papel de este de burbujas y tal por fuera de las jaulas para que se mantenga más o menos estable dentro para protegerle un poquito de calor de la parte le meto esas barritas hechas para que no pasen demasiado frío se van comiendo esto conforme veis el polen es buenísimo le meten un batallón de vitaminas tremendo y ya habéis visto que lo han dejado peladísimo queda un poquito por la parte de fuera y porque no alcanzan a él a llegar a él y la materia se la van picoteando poquito a poco no tardan más porque es algo muy energético pero se la van comiendo bien y eso para el invierno en zona donde no se les pone a los pájaros primero las engas para engordarlas porque hacen falta que engorden para empezar la temporada de cría y a los machos solo si pasa como a mí que los tengo en una zona que es bastante fría bajar a 2-3 grados y aunque les pongan los papeles de burbuja siempre entras de gracia y notas el frío tremendo entonces se lo pongo de refuerzo de energía para que no se vayan a quedar como pajaritos que soy congelado voy a echar un vistacito aquí tenemos la zona del pienso para que se pueda ver un poquito mejor este es el pienso de mantenimiento que suelo usar en verano y ahora se lo dejo si tengo muchos comederos le pongo la mitad en un lado ¿veis? pienso de 15 mezclado con alpiste para bajarle calorías y todo este pienso es básicamente no da dores básicamente para los pájaros así tipo mosaico y tal que no necesitamos que no tengan dores más cositas llegamos a la sección de machos como veis los tengo con papeles de burbujas para que aguanten bien el invierno no tengan problema y veis los comederos está puesto el 6 y 9 para que empiecen a conocerlo para la zona de cría y el pienso suyo normal que es de 15 con alpiste aquí están los comederos igual que las hembras con su vitamina de Bersel Larga Fertivit tiene gotita de calcio para que refuertalezcan las plumas y tal al invierno no debería ponérselo pero se lo estoy poniendo este año ya han pasado tanto machos como hembra la medicación de para coxidio ya ha estado su semanita de tratamiento han pasado también le he puesto el tratamiento para contener a todos ya sabéis son gusanos dentro de la intestina y tal o sea están ya limpitos por dentro limpitos por fuera y aparte con sus sprays de antipiojillo si veis ahí está la barrita los machos como veis comen bastante menos las hembras lo están devorando esto lo tienen ahí las barritas a esta se ve como veis se ve bastante mejor el pony ¿lo veis? este que veis ahí es un blanco adivinante que voy a meterse a algún pajarillo por ahí a ver si consigo sacar el color blanco que tengo predominio de amarillo y no por aquí es que ni se vea dónde está se supone que es un mosaico que le he sacado todos los T de ADN para ver y ahí tiene la jibia es que ni lo toca por eso se me tiene el calcio por bebé y nada pues así nos queda la cosa como veis tiene su lechuga permanente puesta ahí quizás comen de abajo hacia arriba van dejando el tronquito blanco se supone que son hembras pero bueno para el viernes o la semana que viene tendré los resultados de ADN y ya podré empezar a mover ficha y nada ahí os queda espero que les haya gustado y ahí tenéis los chats para poner quejas es que esta es la primera vez que pillo esta raza que es la Gloster como veis son dos coronas porque la teoría es que fueran dos hembras pero ese puñetero se ha puesto a cantar no se le ve así se ve un poquito mejor está cantando así que o es una hembra cantarina que esperemos que sea eso o si no no se ha fastidiado el plan porque si todo lo que tengo yo son machos tengo casi cuatro machos y cero hembras y estas son mi adquisiciones para intentar empezar a hacer o sea juegos de colores de genética para sacar los blancos bonitos así que ahí se queda hasta luego chau chau